Charlamos con el Secretario General de ATE a nivel nacional, es Rodolfo Aguiar. Rodolfo, Mario Favuel, le saluda. Buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia. ¿Qué repercusiones han tenido las últimas medidas que tuvieron y qué expectativas tienen de esta nueva convocatoria a un paro? Nosotros creemos que las medidas de fuerza que ha venido llevando adelante ATE en un proceso ininterrumpido de lucha desde que asumió el Gobierno Nacional han permitido ponerle freno a un proceso de ajuste que si se cumplieran los objetivos anunciados públicamente por el Gobierno, bueno, a esta hora sería mucho más profundo al menos en el Estado. Uno tiene que pensar que tanto la ley base, ese frustrado pacto de mayo que tal vez sea pacto de junio o de julio, no son fruto de ningún triunfo del presidente Milley, por el contrario, de la derrota de un Gobierno que en sus primeros 100 días de gestión no pudo hacer lo que quería. Y eso se debe a que hay sindicatos como ATE que a pesar del protocolo antimovilización como ejemplo inconstitucional que permite o que intenta regular un derecho consagrado constitucionalmente como el de huelga, a pesar de eso, ATE lleva nueve jornadas nacionales de lucha, nueve jornadas nacionales de lucha y cuatro paros generales si contamos los dos que convocaron las centrales obreras. Por lo tanto, un Gobierno que anunció que iba a despedir 70.000 trabajadores en el Estado en el mes de marzo no pudo hacerlo, no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero frente a su pregunta de cuál era nuestro análisis, siempre nuestro análisis es que la medida más efectiva que tenemos los trabajadores cuando se vulneran nuestros derechos constitucionales es precisamente ejercer el fundamental que tenemos que es el derecho de huelga. Rodolfo, respecto al tema de despidos, hace algunos días se conoció por datos del INDEC que en cuanto a empleo público son 20.000 los empleos públicos menos que se registran en comparación con hace cuatro meses atrás, es decir, que hubo 20.000 despidos. ¿Ustedes manejan los mismos números? En nuestro caso nosotros creemos que en la administración pública por registros propios no superan las 14.000 sesantías, teniendo en consideración que la dotación de personal que mide el INDEC de manera oficial tiene que ver con organismos que no pertenecen a la administración pública e incluso se toma también las empresas públicas o empresas del Estado. Hay mesas de negociaciones y de debate en todos los ministerios, en todas las carteras. En algunos casos avanzan las reincorporaciones de manera razonable y en otras se encuentran frenadas en este momento o por lo menos no se desarrollan con la celeridad que esperamos desde antes. Por lo tanto seguimos demandando la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que hasta aquí han sido despedidos en el Estado. Mayo cerró con dos escándalos para el gobierno, uno vinculado con el tema del gas, que incluso implicó cierre de fábricas y complicaciones para taxistas, para remiseros, sobre todo pensando en los que trabajan y necesitaban de ese fluido para mover sus vehículos, y con el escándalo de los alimentos y estas denuncias ahora que hay en alguna interna que hay dentro del Ministerio de Capital Humano, donde además se habla de la lista de 120, se habla de Rack Berniokis, que estaban cobrando sueldos de 1.300.000 pesos. ¿Cómo lo analizan desde el gremio? ¿Cómo ven estos dos temas fallidos para el gobierno nacional en las últimas semanas? Le empiezan a entrar las balas al gobierno, parece. El presidente Millet pasa su peor momento desde que asumió el último 10 de diciembre. La sociedad, el pueblo, empieza a advertir que tenemos un gobierno que a solo haber transcurrido cinco o seis meses desde que asumió, empieza a mostrar signos claros de ineficiencia por un lado y corrupción por el otro. Yo creo que denominar actos fallidos, lo digo respetuosamente, acá estamos frente a delitos penales que tienen que ir presos los funcionarios que los cometieron, y nosotros lo venimos sosteniendo desde el primer momento. Estamos frente a un gobierno nacional que delinque contra la Constitución. Y los delitos, delinquir contra la Constitución Nacional, está contemplado, es una figura típica y culpable dentro del Código Penal argentino. Por lo tanto, toda la prensa y los colegas suyos que han tratado de esconder y siguen intentando garantizarle al gobierno impunidad desde los medios de comunicación, rápidamente hay un gobierno que pierde apoyo popular a nivel nacional a medida que avanza, porque queda demostrado y la gente empieza a darse cuenta que esta gente no está preparada ni para administrar una junta vecinal. Rodolfo, cambio de tema, me vengo a Río Negro. ¿Se fijó si no lo afiliaron a la Libertad Avanza? ¿Por qué eso le pasó a una dirigente de ATE? No, espero que no me haya ocurrido a mí. Les pasó a varios y a varias. Incluso, bueno, el caso que se hizo más público de nuestros sindicatos en Bariloche, pero también hay otras dos dirigentes de Allen, hermanas ellas, una es la actual secretaria general de la CTA autónoma de Allen, que también apareció afiliada. Así que, bueno, es un escándalo de proporciones el que se vive por estas horas en la provincia. Bueno, Rodolfo, sabemos que tiene que subirse a un avión que está viajando, así que no le robamos más tiempo. Gracias por estos minutos. Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego.